aquí tengo un tubo grande he marcado con dos cintas para saber más o menos por dónde quiero cortar y con una sierra o con un cúter cortamos este tipo de tubos lo que podéis hacer es juntar los aros de cartón de las cintas de enmascarar o de carrocero hasta conseguir la altura deseada cartón y silicona caliente les vamos a hacer la base para recortar el cartón sobrante y también vamos a hacerles un orificio a nuestras casitas de pájaro tenemos la estructura de abajo ahora vamos a hacer la parte de arriba vamos a necesitar un cartón más finito y un plato o lo que tengáis como plantilla damos la circunferencia y también hacemos un corte hasta el centro forma de cono y comprobamos que queda bien con nuestra pieza de cartón con el tubo ha sido largo podemos recortar y una vez tenemos la medida del ancho vamos a marcar y vamos a dejar un poquito más porque por ahí es por donde vamos a poner el pegamento va a ser como una pestaña para poder pegar tenemos el pegamento un pegamento que sea fuerte que aguante el cartón le damos la forma y ahora lo que vamos a hacer es sujetar y para reforzar le vamos a poner cinta recortar la punta porque por aquí vamos a insertar la cuerda para así poder colgarlas que tengo una bolita de madera que eche un nudo para que me sirva de tope y por el orificio vamos a pasar la cuerda por la estructura ahora vamos a decorar con cuerda la primera vuelta que es la más difícil la voy a pegar con silicona caliente el resto de cuerda la voy a pegar con un pegamento universal este es de acetato vinílico porque así me permite poder reposicionar la cuerda si no está bien puesta porque es un pegamento que no es instantáneo y además no deja tanto pegote como puede dejar la silicona caliente y poniendo el pegamento y vamos a ir dando vueltas con la cuerda para que se pegue para arriba otra vez vamos a dar uso de la silicona caliente para que no se mueva tenemos este tejado rústico lo que voy a hacer es quemar todos estos pelitos para que quede más bonito voy a hacer una pasta un poquito más ligera que la anterior así que sólo voy a utilizar dos cucharadas de yeso una de cola blanca y dos de pintura acrílica con esto lo que vamos a hacer es pintar el interior así protegemos el cartón también lo voy a hacer en la parte del borde del tejado lo que se vaya a ver ahora con cola blanca lo que voy a hacer es forrar con tela de yute o arpillería bastante pegamento en el borde para que se quede bien pegado lo que vamos a hacer es endurecerla con cola blanca podemos utilizarla directamente o si no queréis utilizar tanta le podéis aplicar un poquito de agua para diluirla pero sobre todo que en este borde quede muy duro porque luego lo vamos a recortar los laterales los podemos cortar sin problema y después dejar secar se haya endurecido y secado y así que podemos recortar nuestro orificio montar simplemente vamos a poner silicona caliente en el borde a juego vamos a poner la misma cuerda en el tejado y también en este círculo dejar tal cual o ponerle algunos adornos que quede así un toque navideño también aunque rústico por dedo abajo una cinta también un toquecito en el tejado ya ha quedado esta casita tan bonita tan rústica y ese toque navideño tan especial ahora os voy a dar otra idea vamos a hacer tiras de silicona dejando espacio entre tira y tira porque si los hacemos muy pegados al final se van a unir y va a quedar un pegote una vez estén empezando a secar ya podemos acabar de rellenar haciendo otra tira entre huecos este seco vamos a hacer otras tiras en la parte media lo mismo al principio dejamos un espacio y mientras damos la vuelta se va secando la silicona así que al dar la segunda vuelta vamos a hacer las líneas entre los huecos y así hasta el final una vez esté seco le vamos a aplicar la pasta de textura que hemos utilizado para las ramas y así cubrimos la silicona y acabamos de rellenar los huecos y también la vamos a aplicar en la parte de abajo de cartón y me ocurrió después y tendríamos que ir a la parte de abajo de cartón 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 y me ocurrió después y tendría que haberlo hecho antes y es rellenar con papel de cocina o papel de periódico y luego apuntalar con un trozo de cartón para que tenga más consistencia. Pintar con sombra tostada y a marcar los relieves con siena tostada, también damos más dimensión. Con silicona caliente unimos las dos partes. Vamos a decorar, le voy a poner una cinta en la parte de abajo, así también va a juego con la otra casita, unos adornos para darle un toque navideño. Para tejer la pintura voy a utilizar barniz brillante. Creo que le va a quedar muy bien, sobre todo al techo. Podéis ver el resultado final. También nos ha quedado una casita rústica, muy decorativa y muy bonita. Y ahora ya podemos ver el conjunto final. Nuestra escalera y las dos casitas. Esto es una idea de decoración, por supuesto, la escalera la podéis utilizar con otro sabor. Una escalera decorativa imitando ramas. Para ello necesitamos tubos de cartón. Tengo cuatro de 30 centímetros, que es la medida estándar, y tres de 23 centímetros que he cortado. Ahora vamos a hacer el borde y solo necesitamos silicona caliente y un trozo de cartón. Una vez haya endurecido la silicona, recortamos el cartón sobrante. En el caso de los peldaños, vamos a necesitar tapar los dos extremos. Pero en el caso de los laterales, solo uno de ellos porque los vamos a unir. Vamos a unir dos y dos. Con silicona caliente, unimos los tubos de cartón y luego reforzamos con una cinta, puede ser de enmascarar o de carrocero. Mientras se seca la silicona, sabemos que no se va a abrir. Para reforzar aún más la unión, podemos ponerle un trozo de papel kraft o papel madera. Lo voy a pegar con cola blanca. Lo pegamos bien para que los bordes no se noten. Ya tenemos la estructura, lo que vamos a hacer es darle textura. Voy a utilizar tres cucharadas de yeso. También voy a añadir una cucharada de cola blanca. Creo que en otros países se llama plasticola. Y además vamos a añadir dos cucharadas de pintura acrílica. Esta pasta vamos a dar textura y relieve para que los tubos de cartón realmente parezcan ramas. Esta pasta da mucho relieve, así que es mejor que deis una capa fina, porque si además dais una capa gruesa se puede craquelar. Aplicar la pasta con un pincel. Aplicar la pasta con un pincel. Aplicar la pasta con un pincel. Vamos a aplicar la pasta tanto en los escalones como en los laterales. Una vez esté la pasta seca la vamos a pintar. Voy a utilizar esta pintura acrílica en color sombra tostada y le voy a añadir agua. Aplicar la pintura estirándola muy bien. ¡Apidós! 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 Los bordes vamos a necesitar un tono manteca, así que voy a mezclar un poquito de ocre con pintura acrílica en color blanco. Con siena tostada y un pincel fino vamos a hacer los círculos o los anillos de nuestras ramas. Luego matizamos con el color manteca, ya están nuestras ramas secas, como veis han quedado geniales, dan todo el pego como decimos aquí y para formar la escalera simplemente ponemos unas gotas de silicona para posicionar y luego ya viendo que no se mueven podemos amarrarlas con cuerda. Bueno que tiene esto al hacerlo con tubos de cartón es que nosotros decidimos las medidas, no dependemos de unas ramas naturales, podemos hacer las escaleras super largas y juntamos varios tubos. Cuerda muy gruesa, vamos a hacer aquí una cruz y vamos a apretar muy bien. Y para barnizar yo os recomiendo barnizarlo una vez montado y con barniz en spray, así vamos a tardar muchísimo menos. Y aquí podéis ver el resultado, esta escalera rústica super decorativa que podemos utilizar todo el año, pero qué tal si lo decoramos para navidad con estas casitas de pájaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!